¿Cómo estás viviendo y cuál es tu punto de vista con respecto a estas novedades que han surgido a nivel de la economía nacional, a nivel del gobierno nacional por estas horas? Bueno, en principio seguimos agregando elementos a la confusión. Ya teníamos el dólar real, que es el dólar al cual usted me vendería un dólar o yo se lo vendería, ha llegado el caso, lo que vale, después está el dólar importación, el dólar exportación, el dólar turista, ahora inventaron un dólar agropecuario, o sea, nada, ¿quién puede entender eso? Una persona que quiere vivir de su trabajo, que quiere vivir de lo que produce, sea trigo, soja, girasol, maíz, carne, o lo que sea, puede vivir con esto, con 50.000 tipos de dólar, no sé lo que quieren inventar. Paraguay tiene un solo dólar, lo que vale, Brasil tiene un solo dólar, Bolivia, la socialista Bolivia tiene un solo dólar, Uruguay tiene un solo dólar, además de que no tienen retenciones. Y acá pretendemos inventar, no sé, no sé, no sé lo que queremos inventar. Siempre el peronismo se ha jactado cuando canta su canción emblemática, combatiendo al capital, que ellos en realidad se combaten el capital financiero, el especulativo. En realidad hay que estar matando al capitalismo real, al que quiere trabajar en serio. Que lo que necesita es un solo metro patrón, no 10 metros patrón. Esto es para especuladores, para el tipo que está en la timba financiera. Entonces se dice, bueno, ¿qué hago? A ver, juego un 4 y me guardo el ancho de basto, o juego el ancho de basto y hago primera, y me reservo el 4. Pero para eso sirven dos tonjuagues, hay que andar con la calculadora, a ver qué es lo que me conviene hacer eso, para especular sin ningún sentido productivo. Y el que lo quiera hacer, no está mal que lo haga, que lo haga. Pero no le sirve al productor real. El productor real necesita un tipo de cambio, terminar con estos inventos, el desdoblamiento cambiario y todas esas estupideces. Un tipo de cambio, ojalá que no le cobran las retenciones tampoco, y producir. Eso no sirve para nada. Para el productor real no sirve para nada. Imagínese, usted tiene una soja, lo único que puede, o en el silo, es lo único seguro que tiene. Y lo va vendiendo a medida que lo necesita. Acá el gobierno le está diciendo, mirá, te vamos a hacer un... Y haces esto, vendes esto, y compras esto, y haces esta planilla, y esta otra, y pasás por todas estas estaciones de peaje, vas a ganar 3% más. ¿Y con qué te quedás? Con peso. Papel pintado. Claro. Gabriel, el Banco Central ofrece este dólar soja para que el campo liquide la cosecha, y esto tiene que ver, indudablemente, con esta especulación que de pronto está haciendo el hombre de campo, de decir, está todo patas para arriba, y como tal, es muy difícil, indudablemente, comenzar a liquidar, salvo una necesidad imperiosa de tener que hacerlo. Por supuesto, pero ni siquiera yo le llamaría especulación, porque si uno mira la forma que el campo ha liquidado en los últimos 30, 40 años, se van a dar cuenta que, más o menos, lo que se ha liquidado hasta ahora es lo que se ha liquidado siempre. O sea, siempre el productor genuino, el productor normal, el que vive de su trabajo y de su producción, tiene su cosecha, la guarda, y la va vendiendo a medida de sus necesidades. O sea, hoy tiene que pagar una cuota, bueno, vende, mañana tiene que comprar una herramienta, vende otro tanto, dentro de dos, tres meses tiene que empezar a sembrar, bueno, vende otro tanto, y con el resto vive. Es el negocio que maneja, es la moneda que maneja, es el grano. Siempre ha sido así, o sea, ni siquiera yo le llamaría especulación, digamos, tampoco le tengo miedo a esa palabra, pero, digamos, es la forma normal de manejarse de una persona que necesita un metro patrón. ¿Cuál es el metro patrón a falta de moneda? Porque somos un país sin moneda. A falta de moneda, el metro patrón que tiene el productor son los granos que tiene. Está. Gabriel, vos por tu actividad profesional, digo, estás en un contacto en el minuto a minuto con productores agropecuarios. ¿Cuál es la lectura que de pronto hace el campo sobre esto que ha pasado en las últimas horas, 14 días, duró nada más la ministra de Economía, se constituye a Sergio Massa como indudablemente el superministro con amplios poderes de decisión. ¿Qué lectura hace el campo sobre este momento? Bueno, las mismas que hace la ciudad, tengo que ser sincero. O sea, en primer lugar hay una gran confusión, no se sabe a dónde va, este gobierno no tiene... A ver, yo en un principio podría decir que este gobierno sí tiene un plan, un mapa que es llevarnos al chavismo empobreciendo a todos. Esa sería la hipótesis, digamos, mala. Pero si hago un esfuerzo para pensar bien, diría que no saben dónde están parados. Y eso es más o menos lo que se dice en los foros agropecuarios. No saben dónde están parados, están dando manotazos de ahogado, apuestan contra la ley de la gravedad, o sea, quieren que la gente produzca, que el cambio de campo produzca, que el generador es mientras los tiran como si fueran unos delincuentes. Entonces, hacen todo al revés. Y bueno, y ahora están desesperados por unos mangos. Unos mangos que van a faltar, liquide el campo o no liquide el campo. Así todos los productores quieren hacerse el araquí y quieren suicidarse vendiendo toda su producción y quedándose en pesos, que es papel pintado, en medio de una espiral, ya no diría inflacionaria, sino hiperinflacionaria. Así el campo hiciera eso, se van a quedar sin dinero igual en poco tiempo, como ha pasado después que manotearon, robaron los fondos de la FJP, que eran más de 40 mil millones de dólares, después que se quedaron con el dinero de la ANSES y tantas otras cajas que manotearon, después de haberse quedado con las retenciones a la soja, al girasol, al trigo y maíz, que ya no hubieran servido para pagar tres veces la deuda externa. No hay plata que alcance cuando no se sabe administrar, gobernar, y no se sujeta el gobierno, este o el que sea, al principio de racionalidad, según el cual no se puede gastar más de lo que se tiene. No hay plata que alcance. Bueno, esa es la lectura que en general, yo estoy repitiendo cosas que se dicen en los poros, lo que hay es confusión y frente a la confusión lo único seguro que tiene el productor son los granos que tiene en el silo bolsa, o donde sea. Bien. Gabriel, yo agradezco muchísimo, da indudablemente el tema para una charla mucho más amplia, sé de tus ocupaciones, sé que estás parado al lado de la ruta en tu viaje y que paraste para atendernos. Los otros días leía un artículo tuyo donde decías, lo de la renta extraordinaria que intentan implementar es un invento argentino, fundamentame eso. Bueno, primero, no te preocupes porque estoy bien estacionado en una, entré a una estación de servicio. Ah, perfecto. Estoy cómodo y estoy bien, quédate tranquilo, Antonio. La renta extraordinaria, la renta extraordinaria en relación a qué y a quién, porque la renta se puede medir según muchos parámetros. Pero no existe, a ver, un millón de dólares, ¿es mucho o es poco? Bueno, depende, para una empresa petrolera quizás sea poco, para alguien que tiene un, no sé, un taller es una barbaridad. O sea, la renta siempre se mide en relación a, bueno, ¿cuáles son las formas clásicas de medir la renta? Bueno, una es el ROAS o el retorno sobre las ventas. O sea, ¿qué porcentaje me queda neto del porcentaje que vendí? Siempre es un porcentaje. El otro podría ser el ROAS, el retorno sobre la inversión. Invertí tanto, no sé, en bienes raíces, inmuebles, etcétera, y después de haber hecho otro inversión me queda tanto. El otro podría ser el ROAS, el retorno sobre activos. Soy dueño de tantas cosas y el retorno en la renta, sobre todo esto que soy dueño, es tanto. Y el otro podría ser el ROAS, el retorno sobre el patrimonio neto. El patrimonio neto es el activo menos el pasivo. En la renta se puede medir de muchas maneras. En ninguna, esas son las cuatro clásicas, en ninguna de estas cuatro formas clásicas de medir la renta, el campo tiene una renta superior a otras actividades que pudieran haber en un país donde en general hay pocas actividades, es verdad, que son rentables. Es más, me animaría a decir que hoy, en muchos casos, el campo está trabajando, diría yo, sin rentabilidad. Es decir, ¿cómo sigue? Bueno, sigue porque se consume el capital, las herramientas se envejecen, no se reponen los nutrientes, cosas que muchas veces no se miden. ¿Y dónde se ve la prueba de que esto es así? En la desaparición de productores. En la desaparición de los 500.000 productores que había hace 40, 50 años, hemos llegado a ser 300.000 o 350.000, hace 20, hoy somos 250.000, han desaparecido 100.000 productores. ¿Y qué es el productor que desaparece? Bueno, es como la persona que con todo el esfuerzo compró un auto nuevo, usado, lo puso a remis y dice, ah, tengo una renta, porque hago viaje y gano dinero. Pero resulta que ese auto no lo pudo renovar, no pudo pagar la cuota de un nuevo auto. Y con el tiempo, ¿qué es lo que tiene? Un auto viejo que ya no le sirve más. Durante un tiempo tuvo la ilusión que ganaba dinero, pero no ganaba dinero, estaba perdiendo. Lo que no estaba haciendo es contabilizando todas aquellas variables en las cuales se iba quedando atrás. Y con los productores va pasando esto. Cada vez más son los productores que se ven forzados, que ya no pueden renovar su maquinaria o su tractor, se ven forzados a alquilar el campo, a otros productores que tienen que tener más escala para tener eso que se llama rentabilidad. Bueno, y es lo que ha pasado. Han desaparecido 100.000 productores con los firmas. Entonces, no, no existe renta extraordinaria. No existe según el ROE, según el ROA, según el ROE, ni según el ROE, que son las cuatro formas tradicionales de medir la renta. La renta del campo es similar a la de cualquier actividad que más o menos subsista en Argentina. Es un mito eso de la renta extraordinaria. Lo que pasa es que en este país donde a la gente se la ha deseducado y no tiene formación financiera, de golpe vente el productor, compra un tractor y dice, mirá lo que está ganando. No, señor, el tractor no es ganancia. El tractor es un costo. Es un costo. Es algo que yo tengo que sacrifico de mi ganancia para someterlo a proceso productivo. ¿Un costo o una inversión, Gabriel? Bueno, es un costo que se transforma en una inversión, obviamente. Pero en un estado contable, el tractor suma del lado de los costos, no del lado de los ingresos. Suma del lado de los egresos. Sí, sí, es una inversión, obviamente. Todo costo sometido a un proceso productivo se puede considerar también inversión. Pero digo que nuestra mentalidad, sin formación financiera, la gente ve ciertos activos como si fueran ganancias. No sé si me explico. No son ganancias. Ganancias es lo que queda, lo que sobra. El excedente. Todos los costos, incluidos del tractor, más el sueldo de las personas que trabajan, más lo que sería el sueldo de los miembros de la familia agropecuaria que también trabajan. Lo que sobra...